Hola a todos Ah, que oscuro que está el fondo, un segundo Se haga la luz Nice Hola a todos amigos de Youtube, quiero comenzar este vídeo Dándoos las gracias Porque hemos llegado Hemos llegado oficialmente A 17 millones De suscriptores Que se dice tan rápido Como increíble es Y sé que es lo típico Pero mil millones de gracias Bueno, concretamente 17 Millones de gracias Y lo mejor de todo es que yo siempre os digo Que me centro en el día a día En los vídeos, en traer El mejor contenido posible y no me fijo En los suscriptores, ha llegado tal Este punto que ayer en directo Me enteré que habíamos Llegado a 17 millones De la forma más absurda Posible y que nunca Me había pasado, esta fue Mi reacción en directo Grefg 17 millones No sé cuántos suscriptores nos quedan en Youtube Para los 17 millones Os lo voy a decir y me lo voy a apuntar Para en el vídeo de mañana recordarlo No me lo puedo creer Chicos y chicas Creo que es La primera vez En mi vida Me entero En directo Que somos 17 millones De suscriptores En Youtube No lo sabía No lo sabía No lo sabía Me lo ha dicho un chaval en directo Y digo voy a chequearlo Y efectivamente Somos 17 millones Muchísimas gracias a todos No tengo especial preparado Pero os subo El vídeo de mi setup oficial De hecho Hacemos el siguiente trato Os subo vídeo de mi setup De Murcia De mi setup humilde Y cuando vuelva Andorra En agosto A la casa del escuadrón Os subo directamente El vídeo setup De la casa del escuadrón No prometo Si llegamos a hacer especial Por los 18 Por los 19 Pero para los 20 millones Yo tengo que hacer Un especial Que supere A Fortnite Mi película Que ha sido el vídeo más especial Y más apoyado del canal Prácticamente Yo os prometo Hacer un especial Que no tenga ningún tipo de sentido Pues ahí está amigos Son ya casi 10 años en Youtube Y somos 17 millones En el canal Canal que tengo tatuada La fecha En la que me lo creé Y no sé No me voy a poner sentimental Melancólico Porque no toca ahora Pero no sabéis Lo agradecido que estoy Por todo lo que hemos vivido juntos Todo lo que queda Y todo el tiempo Que lleváis aguantándome Muchísimas gracias De verdad Tenía que hacer esta intro La ocasión lo merecía Pero ojo Porque has entrado A un vídeo De Padel ¿Qué? Este es un canal De Fortnite Clash Royale De videojuegos Ahora el Padel Eso no sé ni lo que es Pues el Padel es un deporte Últimamente se está poniendo Bastante de moda Y como te lo resumo yo Es como un tenis Pero pequeño Por parejas Y que la pelota Puede rebotar en el cristal La verdad es que es la puta hostia Es de mis deportes Favoritos Y en directo En mi canal de Twitch Tuve el placer De organizar un partido Con el mejor jugador Del mundo Es que lo digo así rápido Y aún no me lo creo Y este jugador es Juan Lebrón Y junto a su pareja Ale Galán Son los actuales Números uno Del mundo Pues organizamos un partido En el que yo jugué Contra Juan Lebrón Y Gemita La verdad que la tía No se buscó una mala pareja Y mi pareja Era Xenia Klaska Que es jugadora Profesional De Padel Amigos Para mí es un auténtico honor Traeros este vídeo Os guste más o menos El Padel Porque es Un auténtico privilegio Lo hemos editado Con los mejores momentos Y lo más divertido posible Así que si lo apoyáis mucho Seguro que se vienen más cosas Y aún más épicas Me hace mucha ilusión Compartir uno de mis deportes Favoritos Un picho volando Junto a Xenia Gemita Y Juan Lebrón Y poquito más Espero que os encante Vamos A por los 17 millones Un mil ¿Qué tal amigos? Estamos con el campeón Con el bestia Con el máquina ¿Qué tal Juan Lebrón? Muy bien Deseando de estar ya contigo Deseando de pegarme una hostia Y sacármela fuera de la pista Bueno yo quiero ver como juegas Porque me han dicho Que juegas muy muy bien Eso es lo mismo ¿Verdad? No bro Es que no entiendo nada La presión Pero bueno Vamos allá Hola que tal amigos ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un partido de pádel En directo Hemos liado una bastante gorda Creo que esta es mi oportunidad De mostraros que No soy un inútil haciendo deporte Es bastante surrealista Que el primer partido Que vaya a streamear en directo De pádel Vaya a ser Pues con dos personas Que son profesionales Y es una cosa de locos Así que No sé Tampoco quiero hacer una introducción Muy larga Quiero ir al grano Quiero que lo paséis bien Por favor Que pasen Los jugadores Aquí Un aplauso por favor Para los jugadores Pequeña presentación ¿Vale? Gemita Ahora mismo estás top 5 Del WAPA del Tour Exactamente Luchando ahí por el primer puesto Echedia va a ser mi pareja Has dejado de jugar un torneo Por estar aquí Sí, sí Para jugar contigo Así que presión poca Yo se lo he hecho sobre el cara Es que a mí no me gusta esto Es que no entiendo la presión Y bueno Luego tenemos a un chaval Que está empezando Que está haciendo sus primeros pinitos En el pádel Tenemos a Juan Lebrón Encantado tío Muchas gracias Yo estoy a Diego y la pala Por primera vez Bueno Pues nada amigos Vamos a darle Ahí ganas o no Y estamos ready Va Vamos a meterle caña Y no sacas Vamos a meterle caña Yo creo que ha sido out Voy Como que out Sigue Vamos Sigue Sigue Era tuya, era tuya, pero es que yo no estoy acostumbrado a que una persona pegue un remate desde ahí y llegue tan alto a la bola ¿La siguiente? No estoy acostumbrado ¡Bola! ¡Corre, tío, 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 tío! ¡Ahí voy, 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 tranquilo! ¿Vale? ¡Ah! ¡Tuya! ¡Ay, qué buena! ¡Ah! ¡Buena! ¡Hala! No me la esperaba tan agresiva No, 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 ok, ok, ok ¡Qué buena esa! ¡Vale! ¡Sube los dos! ¡Tuya! ¡Ah! ¡Buena! ¡Grande! ¡No puede ser! ¡Grande! ¡Se remate! ¡No puede ser! Contra gente normal este globo es muy bueno ¡Estáis! ¡Ay, qué buen globo ese! ¡Sube! ¡Voy! ¡Tuya! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta a eso! ¡No se puede saltar a eso! ¡Vamos! ¡No! Se viene ¡Nooft! ¡Oh! era bonita vamos a ver saca gemita no sabemos aquí las apuestas escandaloso para jugadores adultos buen globo de juanito otro globo bandejita sube la red bueno bueno el chenia bien gema ese revés a doble mano bien david ahí ojo puntazo chicos buenísima nada ya lebron por cuatro no por la puerta puntazo señores vamos a ir que gran punto de los cuatro chicos buen resto david no david está con un lince muy rápido atención animal animal señores no llega david se viene de revés muy complicada detrás de poner debajo de la bola no y le pegas para que golpea el cristal y salga por el lateral de la pista se haga por tres porque la pista por el lado tiene tres metros y ese se iba esa juan la salvó pero esa se iba directa al cristal ahora sí es el juego chicos traquito de agua rápido y comenzamos el segundo está bien está jugando muy bien como veis ahora juanito no se cambia de lado está haciendo lobito el lobo por tres y la saca puntazo chavales david se va muy buen primero va es peitar de will y de contra un globo ha llovido buena baja de chenia lebron es un animal rapidísimo buena víbora de lebron mejor defensa de chenia al anfiteatro mirad si tiene calidad lebron que ha intentado darle a la cámara que está como a 20 metros que yo no lo quería decir pero era mandarle un saludo a todos los fans tuya buenísima buenísima buena baja de chenia señores que voló david no se lo cree que volón de chenia sacando de revés hay jugadores que realmente lo usan mucho esto y se la saca por tres ya lo he visto rápido como le pego que después tendría que poner un reto a ver si hago pared pared cuidados no no pared pared a hacer contra pared contra dos esa y que llega a la pared otra ahí está llega no por poquito no ha intentado lebron y hay que decir que no le ha salido es básicamente rematar y que debe desaparecer es que es imposible es que es imposible es que es imposible por lo menos ha llegado aquí no yo creo que instala con la tercera para decir me cago el agua vamos voy a din esas subs esas predicciones se decide todo aquí tuya buenisima esa es buenisima sube si queda lebron si queda voy tuya se va oye la salvo tuya sigue que bien gemita voy o vas se acaba tu jeje se la deja uy bueno ah punto de partido doble falta se ve muy triste sube ah uuuu partido y y y y se lleva el juego se lleva el set y se lleva el partido es vergüenza eh Me esperaba menos, has dado mucho nivel, un aplauso para Grep, por favor, gracias ¿Cómo le gusta tocarme los huevos? Un poquito, pero nada más, porque los andauces somos así de guasones Amigos, al igual que hemos empezado el vídeo con Juan, pues me gustaría despedirlo diciendo que me lo he pasado de p*** madre, tío, aunque tengo que decir que creía que ibas a ir menos en serio, pero a mí me has fundido ahí en el paralelo que estaba loco y los remates que ha pillado el cabrón Te lo juro que, de verdad, es que no me gusta perder ni a las clínicas, pero tío, me lo he pasado en grande y me lo he pasado con el chico y te voy a decir una cosa, yo disfruto mucho más haciendo más estas cosas que, por ejemplo, algunas veces... Algún partido, ¿no? Claro, exactamente, porque es más, cuando mis amigos no me llaman, dices, joder, llamarme para jugar y nunca me llaman Claro, ¿cómo vas a llamar al número uno? Te jode el partido Y esto lo disfruto muchísimo y le agradezco muchísimo a ti, que es un crack Pues lanzamos un reto, gente, apoyad muchísimo este vídeo con likes, suscripciones, pídelo tú que se suscribe al like, que a mí ya no me hacen caso Vale, pues suscribiros, suscribidos, ¿vale? Y apoyad mucho este vídeo que ha sido la hostia Si lo apoyáis mucho, podemos llamar, por ejemplo, a Red Bull o podemos organizar otro partidito que sea bastante bomba y superarnos con su pareja, con Ale, que podría estar bien Sí, exactamente, yo creo que ya verás como... vas a tener mejor nivel en otro partido, ¿eh? Hombre, pero intentaremos ser mejores aún, dame un abrazo y despedimos, gracias a todos, Gracias, amigos Gracias, amigos